¡Hola! Bienvenidos a la clase. Vamos a realizar hoy un ejercicio de desincorporación de activos por siniestro. Los datos del ejercicio los tienen por acá, los están viendo ahora mismo, pero también se los voy a dejar el enlace al blog en la cajita de descripción. Nos dicen que la empresa Presto Compañía Anónima adquirió un vehículo para el departamento de mercadeo el 21 de marzo de 2017 a un costo de 180.500 unidades monetarias pagado de contado. El 30 de abril del año 2019 ocurrió el robo del vehículo adquirido el 21 de marzo del año 2017 y nos dicen que el mismo estaba asegurado. Entonces vamos a parar aquí porque tenemos que calcular el valor según libros a la fecha del siniestro para poder hacer los registros contables respectivos. ¿Cómo hallaríamos el valor según libros? Recuerden, les voy a dejar por acá la fórmula de valor según libros. Y valor según libros es igual al costo menos la depreciación acumulada. El costo ya lo tenemos, costo del vehículo es de 180.500 unidades monetarias, vamos a colocar esto así, y lo que tendríamos que hallar es la depreciación acumulada. Para hallar la depreciación acumulada vamos a restar fechas. ¿Por qué vamos a restar fechas? Porque necesitamos saber el tiempo que ha transcurrido desde que se adquirió, que fue el 21 de marzo de 2017, hasta la fecha del siniestro, que es el 30 de abril de 2019. 30 de abril de 2019, vamos a hallarlo restando fechas con Excel. Les voy a dejar en las tarjetitas de información cómo restar fechas con Excel y cómo corroborarlo a otro video, cómo restar fechas de forma manual. Pueden hacerlo de manera manual, si no están trabajando con Excel, evidentemente. Y si están trabajando con Excel, pues utilizamos la fórmula de 360 días, 360, porque nos dice el ejercicio que el año se considera comercial. Es decir, años de 360 días, 30 días cada mes. Entonces, fecha final, 30 de abril de 2019, 21 de marzo de 2017, sería la fecha inicial. Nos vamos al menú de fórmulas y seleccionamos fórmulas de fecha y hora, días 360. Tomamos como fecha inicial, 21 de marzo de 2017. Tomamos como fecha final, 30 de abril de 2019. En el argumento de la función, dejamos el método en blanco y eso nos va a dar 759 días. Lo pueden corroborar, repito, de forma manual. Una vez que tenemos los días, vamos a hallar la depreciación. ¿Cuál es la fórmula de depreciación? Depreciación, costo menos valor de residuo o salvamento entre la vida útil. Cuando no tenemos valor de residuo o salvamento, la fórmula de depreciación es costo entre vida útil. Voy a hallar la depreciación anual, que sería costo entre la vida útil expresada en años, el costo son 180.500, la vida útil son 5 años, la depreciación anual son 36.100. Con este dato voy a hallar la depreciación diaria y la diaria sería 36.100, que es la anual, entre 360 días. Puedo hallar con el dato de depreciación diaria y los días que han transcurrido desde que se adquirió hasta la fecha de siniestro, la depreciación acumulada. La depreciación acumulada va a ser igual a la diaria, bueno, se los voy a colocar aquí en fórmula de depreciación acumulada, va a ser igual a la depreciación diaria por los días entre el 21 de marzo 2017 y 30 de abril 2019, ¿sí? Esto se los dejo acá por escrito. Entonces, depreciación acumulada, vamos a hallarla, depreciación diaria 100.28 por el número de días que son 759. Esta es la depreciación acumulada del vehículo, ¿sí? Tenemos el costo, estos son datos que vamos a necesitar para nuestro asiento de diario. Voy a hallar el valor según libros, valor según libros va a ser el costo, 180.500 menos la depreciación acumulada, la fecha de siniestro. El valor según libros es 104.389.17. Cuando vamos a hacer un ejercicio de siniestro, si el vehículo en este caso está asegurado, en la fecha de siniestro no podemos sino hacer otra cosa que con estos dos datos de costo y depreciación acumulada, registrar una cuenta por cobrar al seguro. Y posteriormente, a la fecha de siniestro, el seguro se va a pronunciar. Fíjense en el ejercicio que nos dicen que el 30 de septiembre de 2019, Vanesco Seguros reconoció el siniestro reembolsando el 50% del costo del vehículo. Entonces, esto sería, esto es un dato vital para el 30 de abril 2019. Para el 30 de septiembre de 2019, de hecho, este valor según libros es una cuenta por cobrar al seguro, a la fecha del siniestro. El 30 de septiembre de 2019 hay un reconocimiento del 50% del costo, un reembolso. Reembolso del 50% del costo. Vamos a hallarlo. Ese 50% del costo, 180.500, por el 50%, que es la mitad, son 90.250. Se compara ese reembolso de 90.250 con el valor según libros, que es la cuenta por cobrar al seguro de 104.389,17. La diferencia, diferencia, valor según libros con reembolso, nos va a dar una ganancia o pérdida. En este caso, va a ser una pérdida, porque el valor según libros es mayor que el reembolso. Si fuera lo contrario, sería una ganancia, pero les digo que en la vida real es muy extraño que un reembolso de un seguro sea superior al valor según libros a la fecha en que ocurre un siniestro. El ejercicio nos pide que elaboremos dos asientos al 30 de abril 2019 y al 30 de septiembre correspondiente al siniestro. Entonces, vamos a hacer por acá el libro diario. De una vez, vamos a colocar nombre de la empresa, presto compañía anónima, libro diario, desde el... Vamos a ver la fecha que nos piden por acá... Desde el 30 de abril Hasta el 30 de septiembre, que es la fecha en que se pronuncia el seguro Expresado en unidades monetarias Elimino una línea por acá Y mi primer asiento, voy a centrar Sería el 30 de abril 2019 Aquí, como les dije, vamos a registrar, vamos a eliminar por el debe la depreciación acumulada del vehículo Por el haber, vamos a eliminar la cuenta de activo vehículo porque fue siniestrado Va a desaparecer de las cuentas del balance general o estado de situación financiera Ya no está en la empresa Entonces, la depreciación la tenemos El costo sería del vehículo 180.500 La depreciación es una cuenta normalmente acreedora Pero como estamos desincorporando, hay que eliminarla Si el saldo normal va por el haber, se elimina por el debe Para que la cuenta quede saldada o con saldo 0 Tenemos por acá la depreciación acumulada 76.110,83 Y la diferencia, como les dije, que es el valor según libros En el caso de un siniestro Cuando está asegurado el activo Registramos una cuenta por cobrar al seguro Y ese valor, vean acá, voy a restar Pero van a verificar que es el valor según libros ¿Sí? 104.389,17 ¿Ven? Que coincide con el valor según libros Para registrar Siniestro de vehículo Asegurado ¿Ok? Ahora, nos dicen que el 30 de septiembre Vamos a continuar con el ejercicio Esto sería el asiento 2 30 de septiembre 2019 Vanesco Seguro se pronuncia Y se pronuncia pagando o reembolsando una cantidad ¿Sí? Entonces tenemos por acá el reembolso Que sería banco Entra dinero en banco Por el 50% del costo Ya lo habíamos calculado 90.250 Tenemos que eliminar Tenemos que eliminar la cuenta por cobrar al seguro Que habíamos creado En el asiento 1 ¿Por qué? Porque una vez que se resuelve El peritaje Y que el seguro responde si va a pagar o no Esa cuenta por cobrar Tiene que eliminarse O bien Registrando dinero en banco Porque pagan una cantidad Si no pagaran nada Si dijeran Esto es una pérdida total para la empresa Sería Pérdida por siniestro Por el debe Contra cuenta por cobrar al seguro Por el haber Por el total De la cantidad De la cuenta por cobrar En este caso Como está reembolsando Entra un dinero al banco Y la diferencia es una pérdida Pérdida por siniestro De vehículo Vamos a restar Los 104.389.17 Que es la cuenta por cobrar Menos el dinero que reembolsan Que son 90.250 Para registrar Reembolso Seguro 50% Costo del vehículo Sumamos debe Sumamos a ver Y por supuesto Que las columnas Van a coincidir ¿Sí? Ahora Nos dice el ejercicio Porque el ejercicio Continúa Para que nos pongamos A pensar Y no hagamos todo De forma siempre mecánica Nos dice ¿Cómo se realizaría El registro contable Al 30 de septiembre 2019 Si la empresa No tuviera asegurado El vehículo? Entonces les voy a plantear Otro libro diario ¿Sí? Vamos a copiar por acá Vamos a pegar aquí Y esta vez va a ser Un solo asiento Porque vamos a necesitar Un solo asiento Al 30 de abril 2019 En este caso Tienen que plantear Nuevamente jóvenes Un libro diario No es que van a borrar Lo que ya hicieron Ni van a continuar Como asiento 3 No Tendrían que plantear Otro libro diario Porque es otra situación Totalmente distinta Si el vehículo No está asegurado ¿Qué se tiene que hacer A la fecha del siniestro? Que sería El 30 de abril 2019 Tenemos que registrar Fíjense Voy a copiar por acá El formato Nada más Voy a eliminar Por el debe La cuenta de depreciación Acumulada Por el haber La cuenta de activo Vehículo De 180.500 Y la diferencia Directamente Es una pérdida Por siniestro De vehículo Y esto es una cuenta nominal Del estado de resultados Es una pérdida En ese ejercicio económico 2019 ¿Ven? Directamente El valor según libros Que es 104.389 Con 17 Se convierte En una pérdida Por siniestro ¿Por qué todo es pérdida? Porque el vehículo No está asegurado He visto En Alguna ocasión En clases Que hay alumnos Que directamente Consideran como pérdida El costo Y eso está mal Jóvenes Está mal Automáticamente Yo En un caso de examen Se lo coloco como malo ¿Y por qué está malo? Está malo Porque Realmente No se está perdiendo Todo el costo Ese activo Ya fue usado Un tiempo En la empresa Y se supone Si se cumplen Con principios contables El principio de acumulación O de bingo Que se ha venido registrando Gastos Contra depreciación Acumulada Por ello Como ya se ha registrado El gasto de depreciación Yo no puedo considerar Todos Los 180.500 Como una pérdida ¿Ok? Sino que tiene que ser El valor según libros A la fecha de siniestro Que se haya Restando El costo Menos La depreciación Acumulada Que se tenga Al momento En que ocurre La desincorporación Como siempre les digo Hasta aquí este ejercicio Y cualquier duda O comentario Me lo dejan acá abajo Un gran saludo Y hasta la próxima clase Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!